Los vicios tengo en la vida No son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo ¿Quién es el verde de la calma? Los lomos de un buen caballo Y las arcas de una dama A lomos de un buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Aunque me sienta muy gallo Me pierdo en unas caderas A un cuaco nunca le fallo Y a una dama lo que quieras Cuando me muera quisiera Que con mi cuero borraran El coste de una montura Y que los hará una dama Y así día después de muerto Si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lobos de un buen caballo Y las arcas de una dama A lomos de un buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Que con mi cuero borraran Que con mi cuero borraran El coste de una montura Los lomos de un buen caballo Y las arcas de una dama Dale raza y caramos Suscribidios No olviden suscribirse Dejen un like Estamos viendo El reto record de son ERA ¡Suscríbete!